Hola. Ahora me toca relajarme con mis animalitos. De cuatro patas. También tengo de dos, los van a ver. ¡Alta el gallo peleador! Hola. Venga, venga, venga. Su madre, todas en pila. Ya va. Ya está. Están tontos, cómo se asustan, ¿no? Toma. ¿Qué tal? ¿Dónde están los pollitos, chico? ¡Venga, venga, venga! ¡Qué cagarrisa! Toma, ya. ¡Gileno, eh! ¡Gilajo! ¡Qué horror! Ya vamos a... ¡Qué rico, ¿no? ¡Ya sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Ven! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Como! ¡Como, come! ¡Como rico, ¿no? ¡Ya está! ¡Dónde hay más! a su madre, todos bien con el calzón despacio y a todos nos vamos a dar un poquito, ¿verdad? Amiga, ya acabé al menos les he llenado un poquito la barriga y ahora me toca irme a entrenar, ¿ya? Nos vemos más tarde